Bueno, pues por fin llega el tradicional clásico de semifinales de la Supercopa de España Donde el Real Madrid se enfrentará al FC Barcelona desde Butarque Mañana desde las 7 de la tarde, lo podréis disfrutar por la 2 si no me equivoco Y en las previas normalmente hablamos de cómo llega el equipo Esta la quiero hacer un poquito diferente Quiero analizar si se le puede ganar al Barça o no He contado con ayuda, no es una cosa mía Así que vamos a analizarlo en profundidad Esto es Vikingas y Merengues y aquí se habla de fútbol, de fútbol femenino Bueno chicos, mucho pesimismo en el madridismo Como cada vez que jugamos contra el FC Barcelona Un equipo, que es cierto, que yo creo que es el único en Liga F que no hemos conseguido ganarle Es un equipo que cada vez que hemos jugado contra ellas nos han eliminado Nos han ganado Y es yo creo que el granito en la cara que le puede quedar a cualquier técnico del Real Madrid Y es que Alberto Toril mañana tiene la oportunidad de meter el equipo en la final En caso de hacer el milagro como lo están vaticinando de obrar el milagro ¿Se le puede ganar a este Barça? A pesar de lo que digan mucha gente Se le puede ganar a este FC Barcelona ¿Tienen Madrid jugadoras para hacerlo? Bueno, pues con sus armas, digamos, puede hacerlo Por mucho que digan que no Estamos hablando que sí, que son las mejores jugadoras, es el mejor equipo de Europa De verdad que desde aquí lo digo Pero también tienen puntos débiles y también se les puede hacer daño Y el primero de ellos es, sobre todo, a la hora de defender, defender en campo contrario Y parece una lógica, parece ilógico, ¿no? Sobre todo presionar la salida de balón del FC Barcelona Una presión adelantada, que esté bien, que vaya comunicación dentro del campo Pero una presión adelantada, ¿vale? Robar en campo rival, como digo Y sobre todo presionar en zonas débiles Cuando digo presionar en zonas débiles es que parece ser que se ha recuperado Si mañana Jonathan Giraldes pone a Irene Paredes y a Marta Torrejón Lógicamente la que peor saca la pelota es Marta Torrejón Pues cuando tenga Marta Torrejón la pelota Ir a presionar la salida de balón de Marta Torrejón Eso sería una zona más débil Con esto, analizándolo, no quiero decir que sea mala Marta Torrejón, ¿vale? Os lo digo para los culés que vais a venir Segundo, sobre todo, las extremos Y voy a dejar un nombre propio Atenea que cerrar por dentro Si el Barça tiene que salir por algún lado, que salga por las bandas Yo creo que si el Barça se hace dueño en el centro del campo Es capaz de irbanar jugadas, estamos perdidas totalmente Lo han demostrado muchas veces Es un juego que a ellas les viene bien Entonces Atenea lo que tiene que sumarse es una más en el centro del campo Presionar por bajar, cerrar dentro, ¿vale? Y sobre todo estar muy atenta a las ayudas Y las coberturas que suele prestar Lucy Bronze Y sobre todo por esa banda Porque yo supongo Que la ponga en banda izquierda Yo en mi once la pongo en banda izquierda Y ahora lo descubriréis, ¿vale? Sobre todo Por el centro del campo A Aitana, a vos matiz Ponerle una marca individual Y es que Aitana no se puede girar Aitana no... Una de las maneras es que Aitana no puede girarse Aitana no puede pasar mucho tiempo En contacto con el balón Porque eso sería mortal Estamos hablando que es una jugadora Que se mueve muy bien entre líneas Que se mueve como pez en el agua Por el centro del campo Que genera mucho en... Genera mucho en 3-4 pases Y que es una jugadora que técnicamente es prodigiosa Bueno, pues a Aitana yo le pondría una marca individual, ¿vale? Otra clave El duelo que pueda tener Catelyn con Salma para Yuelo Y es que, diremos Salma se la va a regatear, se la va a mear, ¿vale? Importante Que no se gire Si Catelyn es capaz de que Salma para Yuelo no se gire El Real Madrid puede anular bastantes opciones De ataque del FC Barcelona Porque uno de los que estamos hablando Es que Salma para Yuelo, para mí Es una de las mejores jugadoras del mundo Una de las mejores delanteras del mundo Está consagrada como una de las mejores delanteras del mundo A pesar de su juventud Pero defensivamente Catelyn tiene que salir a muerte Tiene que salir muy agresiva con Salma Sobre todo eso, ¿vale? Y sobre todo en el centro del campo No dejarles pensar Que no den más Que no puedan dar más de un toque cómodas Más de dos toques cómodas El equipo tiene que estar encima Con una presión bien comunicada Comunicarse desde dentro del campo, ¿vale? Y ser muy precisas Va a ser un partido precisamente Si el Real Madrid hace eso Va a ser un partido Que no veamos un fútbol muy fluido, ¿vale? Que no importe Porque al fútbol se puede jugar de muchas maneras Según cómo te guste o cómo no te guste Se puede jugar de muchas maneras, ¿vale? No hace falta tener el balón Porque al Barça el balón No se lo vas a quitar nunca Este Barça por lo menos no se lo vas a quitar nunca Y ahora viene cómo atacarlas Porque dices, claro, es muy fácil defender O tú lo ves muy fácil, ¿no? Seguramente Alberto Toril ya tenga pensado cómo hacerlo Tú lo ves muy fácil Pues mirad Lo más importante Sacar la pelota nunca por dentro Sacar el balón a las laterales Mover como mucho en cinco pases Y atacar rápido Balón largo, ¿vale? Atacar rápido Atacar directo Por las dos balas que vamos a poner a continuación en mi once Atacar rápido Hacer que Ona y Bronze Y Lucy Bronze Sobre todo Sufran mucho al espacio Porque son dos laterales que te cogen mucha altura Y eso es justamente lo que debe hacer Tanto Atenea Como Raso en este caso Ya os voy adelantando Tanto Raso en este caso Coger altura Para que ni Ona Ni Bronze Puedan sumarse al ataque Con tanta Con facilidad, ¿no? Y sobre todo Mover en cinco pases Balones a las espaldas de las laterales Balones a las espaldas de las defensas De las centrales, ¿vale? Porque en punta yo pondría a Naomi Feller Porque el año pasado En Supercopa En esta misma competición Ya sufrieron bastante Sobre todo Atacarlas cuando creas Que las has desordenado un poquito El Barça es un equipo que también Es cierto que es un equipo Que es un reloj suizo ¿No? A la hora de juntar espacios De cerrar huecos Pero Alguna vez Alguna vez que otra Hay alguna que se suele quedar descolgada Ese es Otro de los puntos flacos Perdonar Otro de los puntos flacos Que debes de atacar Y sobre todo Importante No atacar Nunca por el centro del campo Nunca Nunca atacar por el centro del campo Tienen una jugadora Que para mí Es una de las mejores Mediocentros defensivos del mundo Te puede gustar más O te puede gustar menos Que es Patri Guijarro Patri Una de sus grandes virtudes Que hay que saber leerlo Es que Todos los pases interiores Todos Te los va a cortar Todos Porque la verdad es que es una jugadora Que abarca mucho campo ¿Vale? El centro del campo Preveyendo que va a ser Aitana Keira Wolves Y Patri Guijarro Keira Wolves Supongo que haga como Mediocentro defensivo Como ese enganche Que les va a ayudar a sacar el balón Que es donde el Real Madrid Tiene que morder ¿Vale? Patri Guijarro Es otra de las jugadoras Que tampoco te puede llegar En segunda línea Y sobre todo No echar el culo atrás Cuando digo no echar el culo atrás Es No encerrarte en bloque bajo Porque son jugadoras Que de media distancia Unas Y sobre todo Con juego asociativo Otras son capaces de liártela ¿Vale? Y volvemos a las mismas Sobre todo No dejar Y vuelvo a repetir Que aquí está la clave No dejar que se giren No dejar que giren el juego De lado a lado Porque así Es como te consiguen Esa superioridad Con la que Graham Hansen Suele encarar bastante Importante el centro del campo Ser agresivo ¿Por qué? Mariona En caso de jugar Mariona De extremo Se te va a unir al centro del campo Te va a buscar esa superioridad A la hora de sacar el balón Por eso es importante Que no giren el juego Porque el Barça Te va a picar por un lado Y te va a atacar por el otro Así de claro Es un equipo Que lo tiene Muy bien estructurado Muy bien mecanizado Y que se conocen de memoria Ahora viene Mi once Para terminar Para conseguir todo esto Analizando ¿No? Virtudes de jugadoras Y defectos ¿No? Lo primero Poner misa en portería Banda derecha Para Ollane Yo creo que Ollane No fue de lo peor Justamente En el partido De Johan Cruyff Creo que Ollane Va a dar la talla En esa banda derecha Y yo creo que Ahí Estaríamos de acuerdo todos Cátel en Eivana Por una sencilla razón De No de rendimiento Que sean mejores o peores Sino Digamos que es un partido fuerte Es un partido En el que necesitas Un ritmo competitivo Y Rocío Ya tuvo unos minutos El otro día Contra el Betis Significa que está bien Pero Es importante Tener una dinámica Competitiva Banda izquierda Para Sofi Esbaba La pongo A pesar de haber jugado Unos minutos El otro día Contra el Betis Pero Con las dudas De si llega Olga o no Yo creo que lo más acertado Sería poner a La danesa Es una Yo creo que además En el lateral izquierdo Donde menos problemas tenemos Porque es la posición Mejor cubierta Y ahora vienen Las novedades Yo Yo en mi once Suprimo La medio centro Ofensiva Digamos La media punta ¿Vale? Y la cambio por una Pivote más Medio centro defensivo Freya Siri Motivo La jugadora sueca Te va a ayudar A sobre todo Otra de las claves ¿Vale? A ganar duelos Individuales Tanto por alto Como por bajo Físicos Cuerpeo Freya Siri Medio centro defensivo Con dos Interiores Una de ellas Es Sanditoletti Por lo que hablábamos Del juego rápido Sanditoletti es capaz De en conducción Romperte alguna línea Y sobre todo Es una jugadora Que es una todoterreno ¿Vale? Y Claudia Zornoza Por el mero hecho De que si vas a buscar Esos balones Teniendo en cuenta El razonamiento Que he puesto Tienes que buscar A la que mejor Balón en largo Te pone Y yo creo que Claudia Zornoza Aunque la cambies Por ten en el minuto 60 ¿Vale? Es una de las jugadoras Que a mí me haría falta Para jugarle Al Barcelona ¿Vale? Y aquí vienen Las novedades ¿Qué pondría yo? Tres flechas Directamente Motivo por el que Ahora os explico Hailey Raso Como he dicho anteriormente Banda derecha Banda izquierda Atenea del Castillo A banda cambiada Sobre todo Por la opción De tener que terminar jugadas Importante terminar Todas las jugadas En las que ataquemos Y en punta de ataque Naomi Feller El Real Madrid En esas tres líneas En esa línea Necesita muchísima velocidad Para evitar Que el Barça Defienda hacia adelante Y sobre todo Estirar al Barça Otra de lo De lo más importante Yo creo Repasándolo Es hacerles el partido largo Que no se vayan del partido En el primer tiempo Con un 2-0 al descanso Sino hacer que el partido Se vaya con un 1-0 Perdiendo 0-0 O por qué no Un 1-0 ganando Como ya hemos conseguido En aquella Champions Y chicos Yo confío Alguna vez tiene que ser La primera Por qué no mañana Sé que siempre lo digo En todos los vídeos Pero sobre todo Espero que se vea Un buen partido de fútbol Ojalá Y mañana En el post Os esté Contando la primera Victoria del Real Madrid Femenino Así que hasta aquí El vídeo de hoy Un abrazo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!